Hola a todos, hasta el momento hemos visto el modelo del perceptron multicapa donde tengo varias neuronas que están conectadas densamente con otra capa. Sin embargo hay ciertos tipos de datos que no es conveniente tener una conexión tan densa entre mis neuronas. Por ejemplo cuando estoy analizando imágenes es mejor mirar una pequeña sección de la imagen en vez de conectar todas las neuronas densamente. Para esto van a servir las redes convolucionales en las que miro una sola sección local que se llama un campo receptivo local y con eso voy a sacar mis deducciones en las capas subsiguientes. Entonces veamos esto que quiere decir. Inicialmente recuerden que yo tenía tenía todas las neuronas de una capa conectadas densamente, es decir todas las conexiones posibles existían. ¿Qué pasa? Esto cuando tengo muchas neuronas todos estos parámetros van sumando y voy a tener una cantidad enorme de parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es ya no voy a estar conectándome con todas las neuronas sino solo con un campo local. Digamos que esta por ejemplo esta primera neurona aquí solo va a ver estas dos, esta solo va a ver estas dos neuronas y así digamos que solo vería estas dos también. A esto lo llamamos un campo receptivo local. Ya vamos a ver eso como se hace con la notación de convoluciones. Cuando yo tengo una imagen vamos a tener una altura llamémosla H y un ancho W dependiendo del número de píxeles que yo tengo en mi imagen. Y cada píxel va a ser una neurona y ese va a tener un dato ya sea entre 0 y 1 o entre 0 y 255. Si tengo la imagen, si mi imagen es a color por lo general tengo tres canales, uno para el rojo, otro para el verde y otro para el azul. Pero después vamos a analizar eso. Por el momento concentrémonos en una imagen de un solo canal, una imagen a blanco y negro, monocromática. En ese caso lo que yo tengo es una matriz de píxeles de H por W. Esta es una matriz con diferentes datos. Cuando me refiero a una convolución, que técnicamente es una correlación cruzada, pero la vamos a seguir llamando convolución, es, tengo otra matriz más pequeña que vamos a llamar el filtro. Y va a tener dimensiones más pequeñas, de FH, filas y FW, columnas. Para realizar la convolución, cojo esta matriz pequeña y la voy, como solapándola, sobrepongo a mi matriz grande y al sobreponerla saco un solo número, saco un escalar. En este caso era un número azul. ¿Cómo lo hago? Multiplico todos los elementos de mi imagen original con todos los elementos de mi filtro. Los multiplico todos y después los sumo. Así saco un único escalar. Después, corro mi filtro un poquito para la derecha y hago lo mismo. Hago el mismo proceso. Multiplico todos los elementos uno a uno y los sumo. Y eso me da otro escalar. Y así voy barriendo la otra matriz hasta que llego aquí al final y obtengo otro escalar. Y lo mismo de arriba para abajo. Después la corro un poquito para abajo, produzco otro escalar. La corro para la derecha y produzco otro escalar. Y por último, nuevamente a la derecha y produzco otro escalar. Hasta que barra toda la matriz. Entonces, veamos a ver hasta que llego hasta aquí. Este dato verde estaría por acá. Veamos un ejemplo de cómo se vería esto. Imagínense que tengo una matriz X de 3 por 3. Este sería el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2. Esta es la componente 2, 3. Y me sigo yendo de esta manera. Y le quiero aplicar este filtro. Pongámoslo con una letra A. Un filtro de 2 por 2 que va a ser el 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Entonces, lo primero que hago es poner el filtro en esta primera submatriz. Y voy a empezar a multiplicar el X, 1, 1 con el A, 1, 1. El A, 1, 1. Después, el X, 1, 2 con el A, 1, 2 y lo sumo. Después, el A, 2, 1 con el X, 2, 1. Lo sigo sumando. Y por último, el 2, 2 con el X, 2, 2. Y esto acá es el primer elemento de mi matriz resultante. Es simplemente el primero. Ya después, corro la matriz una vez para la derecha. Y me va a dar otro resultado. Y aquí abajo me da otro. Cuando lo pongo ahí abajo, me va a dar el A, 1, 1 multiplicado por el X, 2, 1. Este por este. Después, el A, 1, 2 multiplicado por el X, 2, 2. El A, 2, 1 multiplicado por el X, 3, 1. Y el A, 2, 2 multiplicado por el X, 3, 2. Entonces, hasta el momento, esta es simplemente la mitad de la matriz resultante. Hagamos la otra mitad. Veamos cómo sería. Hagámosla un poco más abajo. Entonces, tengo que sería el A, 1, 1 por el X, 1, 1. Más el A, 1, 2 por el X, 1, 2. Más el A, 2, 1 por el X, 2, 1. Más el A, 2, 2 por el X, 2, 2. Esta era la primera componente que ya teníamos. La que sigue era el A, 1, 1 por el X, 2, 1. Más el A, 1, 2 por el X, 2, 2. Más el A, 2, 1 por el X, 3, 1. Más el A, 2, 2 por el X, 3, 2. Esta es la misma que ya escribí arriba. Y al lado quedaría... Debo tener estas otras. Esta rojita de acá. Y esta azul, pues, agua marina de aquí. ¿Cómo serían? Serían... En este caso el A, 1, 1 por el X, 1, 2. Más el A, 1, 2 por el X, 1, 3. Más el A, 2, 1 por el X, 2, 2. Más el A, 2, 2 por el X, 2, 3. Este es el rojito. Este era mi término rojo. Es un solo escalar. Y aquí al final, la última componente será el A, 1, 1 por el X, 2, 2. Más el A, 1, 2 por el X, 2, 3. Más el A, 2, 1 por el X, 3, 2. Más el A, 2, 2 por el X, 3, 3. Este de acá es una sola componente que habíamos puesto en azul, agua marina. Entonces vean que yo terminé ya con una matriz de 2 por 2. Esto es un solo escalar. Este es otro escalar. Este es otro escalar. Y este es un último escalar. Entonces mi X que inicialmente era 3 por 3 le apliqué un filtro de 2 por 2 y mi matriz resultante ya vemos la Z que era mi filtro convolucionado con mi X quedó de 2 por 2. Se redujo el tamaño. Ya vamos a ver cómo calculamos esta reducción. Pero en resumidas cuentas esta es la convolución. Lo que vamos a estar haciendo es cojo el filtro y voy barriendo toda mi matriz hasta generar una matriz resultante. Y va a ser más pequeña. ¿Cómo calculamos este tamaño de mi matriz resultante? Lo que vamos a hacer es yo sabía que tenía una altura H. ese era el número de píxeles de filas de píxeles que tenía. Pero tengo que restarle el tamaño del filtro el tamaño la altura del filtro. Ese va a ser y le sumo 1 y así calculo el tamaño de mi matriz resultante. Entonces va a ser de H menos F por 1 y de W menos FW más 1. Entonces en el ejemplo de ahorita tenía que X era 3 por 3 entonces H era 3 W era 3 mi filtro era de 2 por 2 entonces FH era 2 FW era 2 entonces me queda que la matriz resultante es de 3 menos 2 más 1 es 2 por lo mismo 3 menos 2 más 1 de 2 por 2. A esto es lo que se llama una convolución válida. Vemos que el tamaño se reduce porque tenemos que el filtro no es capaz de barrer toda la matriz sin salirse. ¿Qué pasa? Hay veces que no nos sirve que el tamaño se reduzca. A veces yo quiero que mi matriz quede del mismo tamaño. Para lograr eso lo que vamos a hacer es algo que se conoce como padding y es que yo debo agregar filas y columnas de cero a mi matriz original con el fin de cada matriz resultante que dé el mismo tamaño. ¿Qué quiero decir? A mi X le voy a poner unas filas de ceros arriba no sé cuántos y unas columnas de cero a los lados y abajo. para que cuando yo haga la convolución con mi filtro A mi matriz Z queda también de 3 por 3. Cuando yo agrego estos ceros para que quede del mismo tamaño se conoce como una convolución same del mismo tamaño same convolution. Entonces ¿qué teníamos ahorita? Teníamos que esto era H menos FH más 1 por W menos FW más 1. Cuando yo quiero same lo que yo estoy diciendo es que a este H le estoy sumando un padding una cantidad de filas en cero y a este W también le estoy sumando un padding pero en la otra dimensión. y lo que quiero es que este de acá sea igual a H para que no me cambien esta dimensión y todo esto de acá sea igual a W. Entonces quiero que H sea igual a H más el padding de H menos el filtro en H más 1 y que W sea W más el padding en W menos el filtro más 1 y aquí fácilmente vemos que esto se cancela y este se cancela y me va a dar que debo tener un padding que mi padding en H tiene que ser igual a FH más 1 y el padding en W debe ser igual a FW disculpa menos 1 y aquí es menos 1 entonces este es el número de filas y de columnas de ceros que debo incluir en mi imagen para que al final después de hacer la convolución obtenga una imagen del mismo tamaño ¿qué pasa? muchas veces yo no me quiero mover no quiero mover mi filtro de fila en fila o de columna en columna sino que quiero dar saltos más grandes esto se conoce como el stride y es como el paso que estoy dando al moverme en el filtro puede ser como el salto nuevamente puede ser diferente en ambas dimensiones entonces vamos a tener un SH y un SW ¿qué quiere decir? que yo acá tenía mi matriz original y antes yo cogía estas cuatro después me movía una y por último me movía uno aquí este salto de acá es un stride W igual a uno pero yo igualmente puedo establecer un stride mayor yo puedo decir que salte de dos en dos que me tome inicialmente esta y que me salte dos hasta llegar acá acá tengo un stride de dos ¿qué pasa? eso reduce el tamaño de mi imagen después de la convolución mucho más ¿de qué manera? entonces yo tenía que esto era H menos el tamaño del filtro en H el número de filas de H ya lo voy a dividir por ese stride por ese salto que estoy haciendo ahí con mi filtro ¿qué pasa? cuando lo divido puede que me salgan números que no son enteros entonces debo tomar la función piso es como el entero más el entero menor de este producto y le sumo un 1 que era el 1 que teníamos antes entonces me va a quedar la imagen de este tamaño de H menos F sobre S función piso más 1 y lo mismo para la otra dimensión y acá yo le puedo sumar el padding correspondiente para que me quede el mismo tamaño más padding de H aquí más padding W entonces agregándole estas filas en cero me aseguro de que quede el mismo tamaño incluso si tengo strides diferentes hay que tener una pequeña observación y es que este padding por lo general yo lo agrego a ambos lados de mi matriz yo no lo voy a agregar simplemente arriba o simplemente abajo sino que agrego filas arriba y abajo y columnas de ceros arriba y abajo entonces hay que tener en cuenta que este padding está en ambos lados yo debo tomarlo sobre 2 para saber que agrego tantas filas a la izquierda como a la derecha y antes de seguir veamos que es un pooling una operación de pooling es cuando yo tengo una piscina pues un conjunto de datos y voy a sacar algunos nada más en el pooling también podemos establecer como un tamaño de ese pooling que lo habíamos puesto como FH por FW y un stride para ese pooling y hay varios tipos de poolings que uno puede hacer el más conocido es max pooling que lo que vamos a hacer es recorrer la matriz como la está recorriendo ahora pero en cada pedacito saco el valor máximo ¿qué quiere decir? pongamos otro ejemplo digamos que yo tengo esta matriz 0, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entonces si hago un FH igual a 2 un filtro de 2 de altura 2 y de ancho 2 con un stride de 2 en ambos casos en ambas dimensiones lo que voy a estar haciendo es esto cojo el filtro 2x2 y empiezo acá y de ahí extraigo el valor máximo que en este caso es el 4 y ese es el escalar que voy a poner en mi nueva matriz listo después pongamos más bien cambiamos este stride pongamos un stride de 1 me muevo una unidad para la derecha y de ahí extraigo el máximo en este caso era el 5 me muevo para abajo y extraigo el máximo de acá es el 7 y por último me muevo aquí para la derecha y extraigo el máximo en este caso es el 8 entonces acá reduje la matriz de 3x3 a 2x2 usando la misma fórmula que teníamos ahorita usando esta misma fórmula puedo ver cómo reducir el tamaño de la matriz simplemente estoy moviéndome de a poquitos en unos campos locales y cogiendo el valor máximo estoy extrayendo el máximo otra forma que podemos hacer es un average pooling o un pooling promedio que en vez de coger el máximo el escalar que voy a tomar es el promedio de esos datos que están en ese campo local nuevamente hagamos otro ejemplo digamos que tengo 0, 1, 2 2, 1, 0 y 0, 2, 1 entonces empiezo con estos datos el promedio de estos cuatro datos ¿cuánto me da? me da 1 porque es 1 más 1 2 más 2 4 dividido 4 entonces el promedio me da 1 después tomo estos otros y le saco el promedio en este nuevo caso también me dio 2 me dio 1 después cojo estos de acá y me da 1.2 1.25 el promedio y por último cojo estos de acá que también me da 1 entonces es el average pooling voy barriendo toda mi matriz y de cada pedacito cojo un escalar ¿cuál escalar? el promedio de esos datos en esa región en esta región mi promedio es 1 en esta región mi promedio también es 1 en esta región mi promedio es 1.25 y en esta región mi promedio es 1 ¿para qué hacemos este average pooling? este average pooling lo que me garantiza es que yo voy a reducir el tamaño de la imagen para que al final cada capa pueda haber más imagen ya vamos a ver cómo se ve esto y también me garantiza una especie de invarianza a traslaciones así que si yo muevo la imagen un poquito para la derecha o un poquito para arriba voy a obtener las mismas características ¿sí? veamos a ver qué pasa si yo no tengo este pooling iniciemos con una imagen de 9 pixeles y yo quiero un tamaño de filtro de 3 ¿eso qué quiere decir? que la siguiente neurona solo se va a fijar en estas 3 la que le sigue solo se fija en estas 3 y así consecutivamente esta solo se fija en estas 3 y me voy yendo entonces ¿cómo me quedaría esto? me queda de esta forma y esta solo se fijó en estas de acá y voy a hacer otra capa convolucional al hacer otra capa convolucional voy a tener que esta se fijó en estas 3 y a fin de cuentas esta se fijó en estas 3 y así esta se fijó en estas 3 ¿qué pasa? vemos que en resumen esta de aquí ¿cuántas neuronas pudo haber visto? vio estas 3 que a su vez vieron estas de aquí ¿sí? entonces esta ja vio estas 3 de aquí y esta de ajá vio estas 3 de ajá ¿sí? entonces después de haber hecho dos capas convolucionales esta neurona tuvo una ventana de 5 pixeles ¿sí? solo se pudo haber fijado en estos 5 pixeles de ajá ¿sí? entonces esta ventana verde solo la afectan estos 5 pixeles iniciales entonces ya no pudo haber visto estos 4 finales veamos a ver cómo cambia ahora que vamos a hacer pooling entonces tengo las mismas 9 neuronas de entrada 9 pixeles y voy a hacer una capa convolucional entonces aquí no pasa absolutamente nada diferente esta va a mirar estos 3 y esta de acá mira estas 3 pero ahora voy a hacer un pooling ¿qué va a hacer este pooling? lo voy a tomar de un ancho 2 y un stride de 2 entonces lo que hace es se fija en estas 2 neuronas y si es max pooling o average pooling lo que hace es que me resulta una sola si ya sea si es el máximo o si es el promedio pero de esas 2 neuronas escojo una y me salto 2 entonces después se fija en estas 2 neuronas y ya se hace el promedio o el máximo y me devuelve otra de acá y lo mismo para estas si y esta dejemos la pues aparte ya después cuando haga otra capa convolucional si hago otra capa de 3 con salto 1 igual que la primera la primera neurona se va a fijar en estas 3 de acá esta va a ser la neurona y vemos que esta neurona tiene una ventana ¿si? que me va desde acá hasta aquí ¿si? tuvo toda esta ventana porque esta se fija en esta y esta se fija en estas 2 y estas 2 se fijan hasta aquí entonces cuando aplico un pooling de 2x2 ya en vez de tener una ventana de 5 píxeles aumento la ventana a 8 píxeles ¿si? entonces ya esta neurona está mirando una porción mucho más grande de la imagen ¿si? ¿y qué pasa? si yo la muevo un poquito para la derecha si muevo todos estos píxeles un tris para la derecha digamos que los moví para acá ¿si? igual voy a estar mirando casi que la misma región ¿si? entonces es un poco invariante se llama equivariante a traslaciones si traslada un poquito la imagen las características también se trasladan un poco entonces estos son todos los ingredientes que necesitamos para construir una capa convolucional lo que hacemos es obtenemos una imagen de entrada entonces la imagen de entrada nuevamente tenía H filas por W columnas y además podía tener algunos canales digamos que tenía C canales por lo general se hace una convolución que me transforma el tamaño de la imagen después de la convolución se le aplican unas funciones de activación que no me modifica el tamaño de la imagen simplemente me modifica los valores y después de hacer la función de activación se hace un pooling y ahí sí me queda una imagen más pequeña veamos concretamente cómo sería imaginemos que tenemos una imagen a color de 32 por 32 píxeles como es a color además tengo tres canales entonces tengo una matriz de 32 por 32 por 3 es una matriz tridimensional tengo un volumen y aquí tengo tres canales entonces voy a aplicar una convolución de 3 por 3 aquí hay que tener en cuenta que esta convolución también va a tener tres canales debido a los tres canales de entrada digamos que es válida no vamos a aplicar ningún padding entonces cuando aplico esta convolución me va a quedar una imagen de cuánto aplicando un stride de 1 entonces este recuerden que era h menos fh sobre sh más 1 por w menos fw sobre sw más 1 entonces si era inicialmente de 32 por 32 y le aplico un filtro de 3 por 3 con un stride de 1 con un stride de 1 me va a quedar una imagen resultante de 29 de 30 por 30 ¿sí? porque 32 menos 3 es 29 dividido 1 es 29 más 1 es 30 entonces me queda una imagen de 30 por 30 pero una sola entonces lo que acostumbramos a hacer es no aplicar una sola convolución sino n vamos a aplicar n convoluciones vamos a aplicar un número n de convoluciones y cada una me produce una imagen de 30 por 30 entonces al fin yo las agrupo todas y me quedo de 30 por 30 por n canales después lo que quiero hacer es aplicar un pooling de 2 por 2 con stride de 2 esto que hace esto uso la misma fórmula y me va a reducir mi imagen ya no es 30 por 30 sino que va a ser 15 por 15 pero el número de canales no me lo afecta sigo aquí teniendo mis n canales entonces veamos cuál es la notación que vamos a seguir usando por cada capa voy a tener el tamaño de la imagen en esa capa por el número de canales en esa capa cuando aplique una convolución voy a tener n l más 1 filtros que van a tener un tamaño de f h de esa capa por f w de esa capa de la capa l más 1 pero tienen que tener una profundidad de la capa anterior tienen que tener este mismo n l los filtros tienen que ser de este mismo tamaño y voy a tener un strike de s h para la capa l por s w de la capa l y eso me produce otra imagen que por lo general tiene tamaño diferente dado por la fórmula que vimos ahorita pero vean que la profundidad el número de canales está dado por el número de filtros que estoy aplicando el número de filtros me dice cuántos canales voy a tener cuántas canales tengo aquí en esta dimensión entonces a fin de cuentas lo que va a optimizar mi algoritmo son todos los valores de estos filtros si eso es lo que tiene que optimizar ya sea el gradiente descendente o Adam son los valores que hay dentro de los filtros pero todos estos parámetros de acá son hiperparámetros yo le digo cuántos filtros voy a aplicar y de qué tamaño entonces ya vimos cómo construir una capa convolucional en la próxima sesión vamos a ver unos casos específicos y cómo se entrenaría ese tipo de redes neuronales muchas gracias gracias